Bienvenidos a la gala de la buena novia. Así toma por título esta exposición retrospectiva sobre la indumentaria nupcial femenina. Vestidos que parten en su base del traje popular y al que se le van añadiendo complementos ceremoniales. Trajes que curiosamente no tenían por qué ser exclusivos de la novia en el día de su boda. Por ejemplo, el de la gartera lo podía vestir la novia en la boda, pero también lo podía vestir la madrina si estaba casada y las jamalleras que eran las que acompañaban a la novia, las dama de honor. Alejados de los cánones del pueblo, la nobleza, la burguesía y las ceremonias urbanas, donde se introducen tejidos más opulentos como la seda o la organza. Trajes de novia que hasta 1840 se confeccionaban en color negro, pero que cambiarán al blanco tras el matrimonio de la reina Victoria de Inglaterra. Tuvo tal difusión de medios, sobre todo en revistas y en fotografías, esa boda que todas las mozas europeas, las novias europeas, quisieron vestir como la reina, de blanco. Un blanco predominante en esta muestra que recoge trajes de los pueblos de España, pero también modelos vestidos internacionalmente. Prendas que se vestían en Nueva York, en Washington, en Madrid, en fin, hay moda internacional, en Italia, hay prendas de todo tipo, pero al final lo que son historias de 50 mujeres que vivieron su día más especial o uno de sus días más especiales con estas prendas. Prendas o joyas en muchos casos que se pueden contemplar hasta diciembre en la localidad soriana de Morón de Almazán. Morón de Almazán